Trabajé unos cuantos años, después salí, compró, después de Barmermón y Pozo, compró Sánchez Caínso acá. Y yo estaba viviendo donde está Checa, Maramarta Checa. Sí. Ahí vivía, ahí cuidaba yo los galpones. Y después de ahí, Sánchez Caínso compró frutales. Sí, los frutales. Hay una ruta. Sí, y ahí me llevaron para allá, que cuidara ahí, arriba y abajo. Que arriba son 12 hectáreas y abajo son 20 hectáreas. Y después Sánchez Caínso le vendió los curas. Y ahí tuve 33 años con los curas. Y después compré, cuando me jubilé, compré acá y me vine. Acá de vuelta, acá hace 23 años, así que estoy. Pero siempre andando vuelta acá. El hacedor de bosque, Manuel. Bueno, le quiero preguntar cómo fue el proceso de información de esto que es Ciudad Parque hoy. ¿Cómo fue? Sí, ¿cómo empezó? Y bueno, empezó, se empezó abriendo las calles. Las calles ya estaban cuando yo vine. Había un poco de monte que lo estaban sacando los muchachos. Y después empezaron a abrir las calles con máquinas. ¿No? Y había 17 obreros trabajando. Se cortaba el pasto con tractor. En ese tiempo no había guadaña ni motosierra tampoco. Se cortaban los pastos con las guadañas. ¿No? Así se mantenían. Y traían estos eucaliptos. Eran así, yo los agarraba. Como yo era el más chico, me daban el trabajo más liviano. Claro, claro. Entonces los repartían los pozos y los muchachos los plantaban. Y los regábamos con un camión aguatero, un Chevrolet viejo. Y yo tenía un carro aguatero que regaba con el caballo, las plantitas. Que son ahora calitos inmenso. Claro, y también de esos estaban los carolinos, también las plantas. Sí, todos los carolinos esos yo los hice de palito. Pero ahí es donde está la Niro, la mujer de Polcán, del intendente. Ahí venían los barmaimonio Pozo a dormir. Compraron ahí a un tal Creados Pérez. Y ahí vivían. Y bueno, ahí hacía las plantitas yo. Y a la vuelta del año ya tenían raíz. Y ponía que han quedado pocos, Alamo. Se han secado mucho. Se han secado mucho y lo han bajado porque se han secado. Sí, sí, sí. Lo mismo que los eucaliptos, se ha hecho un monte. Pero esos son de las raíces. Los eucaliptos duran más que el orno. Claro, claro. Después se plantaron acasios. Acasios están plantados del arco hasta la primera... ¿La primera rotonda? Sí, hasta ahí hay acasios. Y después los demás son ya paraíso, eucalipto, pino. Sí, porque yo veo así, por calles, que hay una calle que tiene, hay una calle que tiene eucalipto. Hay otra calle que tiene pino, no sé, para allá me parece que... Sí, pino había... plantamos mucho, pero se secaron, secaron mucho, sí. Acá el pino es más delicado. Sí, sí, sí. Y para acá abajo se secaban más porque por las heladas. Sí, son más fuertes de la helada, por acá abajo. Sí, quedaron los de la avenida, ahí están unos cipreses y algunos que otros. Por ahí todavía son de aquellos años, de aquellos tiempos. Claro. Ahora la plantación del río, no, eso ya se hizo, hicieron otras personas. Claro, porque están... La pasada habían comentado que lo habían plantado también el abuelo, el dueño de los carrelinos. También habían estado plantando las plantas, ese pues se lo puso carolino al negocio. Sí. Contaban así, no lo sabía. Después cuando me enteré, que leí la revista, que ustedes plantaron plantas, entonces el señor este que ha hecho la plantación. Claro. Sí, bueno, esos carolinos, los de allá abajo los plantaron otro dueño, otra gente. Claro, puede ser el que dijo que lo había plantado. Es un planta más nueva. Es una otra pregunta. Sí. ¿Cuándo empezaron con los mojones y miento de los terrenos? ¿Los qué? ¿El mojonamiento de los terrenos? ¿Ya estaban cuando usted vino? Los mojones. ¿Los mojones? Sí. Sí, estaban plantados, estaban en la vereda y en el medio del oro. Entonces se dividía. Por ejemplo, empezaba el frente así y estaban los mojones. Ahí llegaba el fondo de acá. Claro. Después de allá llegaba al medio donde estaban los mojones. Claro. Acá se mantenía limpiecito todo. Se desmontaban, se cortaba el pasto y se limpia y se pintaban los mojones, que se veían los mojones de lejos. Claro. Ahora es claro. Claro, ahora en Muchomonte no. Sí, no, ya es otra cosa. Sí, difícil encontrarlo. Y al otro lado de la ruta había un letrero en el cerro, había un letrero que decía Villa Ciudad Parque. Sí, yo tengo idea de haberlo visto cuando vino, porque yo vine en el 2003 acá. Tengo idea de haberlo visto. Usted vino con alguna... porque Barbaimón y Pozo traían excursiones. Sí. No, no, yo vine a trabajar acá con un señor y me quedé. Bueno, había un letrero, eran de tapas, de losa, ollas viejas que había, de losa, todo se hizo. Un letrero grandísimo, que de allá de los Reartes se veía. Sí, sí, tengo idea de haberlo visto. Y después al otro lado, donde están los pinos, del otro lado del camino, ahí había cancha de fútbol. Jugábamos el fútbol, había luz y todo. Después, bueno, ya, después se vendió eso y plantaron pino. ¿En cuál, en qué parte estaba la cancha de fútbol? Sí, al frente del Oniro. Ah, al frente del Oniro, que ahora hay unos galpones ahí. Claro. Sí. Esta, el, el, ¿cómo se llama este? Que al lado vende la madera, la madera y al lado hay un... Sí, todo eso estaba limpiacito, todo había cancha de fútbol. Ahí estaba la cancha de fútbol. Sí, cancha de fútbol, carrera de caballo, dogma, todas esas cosas ahí. Se hacía en ese lugar. Bueno, vamos a una pausita, si descansa un ratito. Bueno, vamos a ir con un temita musical, Garo. Le tengo rabia al sí, se llama. Bueno. Dígalo, dígalo al aire. ¿Cómo se llamaba? No, si no lo tengo notado, no. No lo escucho. Le tengo miedo al sí. Dígalo, dígalo al aire. Le tengo miedo al sí. Sí. Vamos a escuchar. Le tengo rabia al sí. Le tengo rabia al silencio, por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio, por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Hay silencio en mi guitarra cuando canto el yarabí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Le tengo rabia al silencio, por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Cuando escuchamos la música de Don Atahualpa Chupanqui, le tengo miedo al silencio. Pasamos, bueno, estamos aquí en esto que es Domingo del Recuerdo por FM El Brote 95.5. En la compañía de Yanina y el señor Manuel Centeno y Caro. Hoy estamos cuatro en la radio. Y también tenemos una entrevista después de las 11 con el señor Facundo Villaverde, vicepresidente del Club Calacal. Hoy andamos bien. También se pueden comunicar al 480160. Mande su audio. Tenemos unos pasajeros y va a haber algo más. Y si no, al 43, 17, 24. Vamos a seguir con la nota de Don Manuel Centeno. Le vamos a preguntar algo íntimo a Manuel Centeno. ¿Cómo conoció a Doña Rosario, que es la mujer de él? Se conoce en Villaverde, ¿no? En un carnaval. Ah, mira. Sí. Y bueno, ahí seguimos noviando como tres años. Y después en el 63 me casé. Hasta ahora. Hace 55 años. Me contaron que la joda duró tres días. ¡Qué lindo! Tres días. Sí. Eran otros tiempos. Sí, la verdad que sí. La gente muy sana, muy buena. La verdad que sí. Sí. Todos ponían un poco, así que no se notaba. No te notaba el gasto. Y comías y chupabas. A lo loco. A lo loco. A distracción. En cambio, ahora son unas galletitas y unos tragos de veneno que toman. Nada más que eso. Sí. Sí, porque viste esos tragos que preparan ahora, no sé qué cosas le ponen. Los chicos salen perdidos completamente. Es lástima. Y antes era vino más sidra y champán. Claro. ¿Tiene algo para decir usted? Sí. Bueno, pregúnteme. Ya que estamos y aprovechamos la oportunidad. ¿Usted llegó cuando se llamaba ya Villa Ciudad Parque o era Falda de los Reartes? No, no. Ya se llamaba Villa Ciudad Parque. Bueno, sigue haciendo la pregunta. Sí, sí, sigo yo. Sigue preguntándole. Sigue preguntándole. ¿Cuántos hijos tiene don Manuel? Seis. Seis hijos. Sí. ¿Nietos? Cinco varones y una mujer. ¿Nietos? Cinco varones y una mujer. Ajá. Pero cinco varones. Sí. ¿Y cuántos nietos tiene? Y tengo dos, cinco, seis, seis. Seis. Seis nietos. Seis nietos. Seis nietos. Seis nietos. Seis que dos, cinco, dos vinietos. Seis nietos ya. Ay que lindo. Sí. Si. Seis. Qué lindo esa familia. Bueno, ¿qué otra preguntita debe hacer, Yaní? No tiene preguntas, tiene más. Yo lo escucho. Bueno, ahora me imagino que ya está descansando después de tanto laburado, don Manuel. Sí, me jubilé, gracias a Dios me jubilé y bueno, antes hacía un poquito de quinta, de estas cosas. Pero ya a veces no gasta tanta agua porque ahora está escasa la agua. Sí, la verdad. Así que dejé. Y bueno, me mantengo ahí haciendo algo. Antes alquilaba caballos, después ya me prohibieron el caballo. El problema es que tenía los riñones. Así que dejé también. Pero siempre hago algo en casa para no aburrirme. Claro. Así que estuvo acá, ha visto mucha generación, pasaron mucha gente, vio crecer. Sí, sí, ahora se está viendo más que antes. Sí, sí, cuando yo vine en el 2003 había poquito. Claro. Y las casas después, fue el boom del crecimiento. Sí, esto se vino. De que se hizo el asfalto, progresó mucho. En su condomín había poca gente todavía. Sí, eso es el asfalto y el puente. Sí. Y yo cuando no está todo hecho ya eso. Sí, eso lo hizo el otro intendente, el final Rufino Checa. Ah, sí. Sí. Sí, eso lo sabía. ¿No saben qué año lo hizo? ¿Eh? ¿No saben qué año lo hizo el asfalto? Y... Porque yo cuando vine ya estaba el asfalto. Sí, sí, sí. Y ya tiene, el asfalto tiene como 13 años por ahí. Como 13 años tiene el asfalto. Claro. Bueno, don Centeno, muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de la FM Brote. No, por nada. Ya saben, cuando necesiten algo, mientras yo sepa, se lo voy a divulgar. Bueno, disculpe la molestia. A nosotros ha sido un honor tenerlo aquí en nuestro programa y en la radio. Claro, claro. Que es una red comunitaria, una red de todo. Claro. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Carlos, ¿quieres? Por tenerme en cuenta. Sí. No, no, sí, siempre. Hace rato que queríamos venir a hacerle la nota. Sí, queremos aprovechar también desde la radio y desde Semillas del Sur a hacerle la invitación. El 20 de octubre tenemos nuestro próximo intercambio de semillas. Y la idea es poder hacer rondas con todas las vecinas, los vecinos que han sembrado también la historia de nuestro pueblo. Para seguir difundiéndola, conociéndola, que no quede en el olvido porque es memoria viva, es cultura viva de nuestro pueblo. Usted también. Sí, yo dejo la mitad de mi fuerza acá. Entonces, queremos invitarlo por eso. Laburando. Gracias. Sí, no, por favor. Bueno, está hecha la invitación, quiere venir, bienvenido. Sí, sí. Chablamos también un poco más porque nosotros nos vamos acá ese día. Sí, sí, sí. Seguimos charlando. Cultura viva, como dijo usted. Claro, hay cosas que se me escapan porque hace tanto, ya hace muchos años. Claro, claro. Sí. Sí, pero de lo que me acuerdo, lo digo. Para mí es un honor de haberle hecho esta nota a Manuel, después de tanto andar yo en la calle, hoy me tocó traerlo acá a la radio y para mí fue un honor. Bueno, yo también digo lo mismo, gracias por reconocer el esfuerzo que uno ha tenido y se ha nombrado. Sí, tengo un mensajito, ¿no? Sí, acá hay unos mensajitos de unos saluditos acá para la... A ver, hola, mami, ¿cómo están? Pásame la taladita. La taladita. A mí le estamos escuchando la radio de Domingo y yo recuerdo. Hay algunos mensajitos que había para la radio hoy. Bueno, gracias, señor Manuel Centeno, por estar con nosotros aquí. Le digo la verdad, estamos muy contentos de tenerlo. Ya lo vamos a invitar otra vez para seguir charlando. Sí, como no, cuando quiera. Bueno, muchas gracias y hasta otro día. No, no hay que ir. Bueno, a ver, yo así como lo traje, así lo voy a llevar porque si no después doña Rosario me va a matar. Hay que sacarlo y entregarlo en la casa. Bueno, seguimos en este domingo del recuerdo. Gracias al señor Manuel Centeno que va a estar con nosotros esta mañana. Vamos con la vistiquita.